3 la química orgánica 2 eso, ya está activado esto ahora entiendo que si me escuchan, ¿no? ¿no están por ahí? sí, profesor, sí se lo escucho gracias, qué buena cosa bien, vamos vamos a poner nuestra asistencia del día, del super día viernes para constatar que están aquí estaba viendo las calificaciones de sus compañeros de cálculos básicos química orgánica eso lípidos terminamos ya hoy empezamos ese tema que veo que les llamó la atención al final de los lípidos que es tenso activos introducción perfecto guardamos sale de error revisamos de que esté todo ok sí y constatamos asistencia vamos a ver ¿cuántos llegaron a la clase el día de hoy? vamos a ver, vamos a ver siempre me intriga este número 13 personas y aquí en la sala de teams tenemos 15 personas qué maravilla qué cosa buena ya se nos dormirán más bien, vamos a ver espero cautivar su atención con la clase de hoy día que como ustedes ven a mí me animan mucho estos temas de la química orgánica y espero que les anime a ustedes también a seguir leyendo a seguir investigando ¿no? aquí estamos terpenos terpenos no, 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 no vamos a hacer terpenos la clase de terpenos porque esto se ve al final ¿no? terpenos no ¿cómo está pensando esto? ¿qué es? es viernes y la compu lo sabe como quien dice este es tenso activos y planicidas vamos a ver qué tal es voy a encender la nube hasta que esto se se cargue eso tenso activos de planicidas sí señores bien supongo que si se puede ver la pantalla ¿no? siendo las 17 con 10 minutos según el reloj tenemos 15 en clase veamos cuántos quedan al final oh 96 diapositivas tenemos clases como para unas 4 semanas más o menos aquí un programa de presentación échale ahí échale ahí para mi cuenta listo lecturas para toda la unidad échenle por favor al capítulo 15 de la química urbánica del señor Hart edición treciada está en el aula virtual lean también por favor algo llamado with control 1 fundamental de Müller-Ullmann with control 2 y ya con eso estamos listos ¿de acuerdo? ya si usted se lee todo eso considérese un semidios en la en esto de la de la química orgánica y créanme que es una cosa súper interesante van pasando los años ¿no es cierto? apruebas la materia o no apruebas la materia te la repites yo que sé en fin pero entras a la vida profesional y tarde o temprano tarde o temprano te vas a topar con estos buenos amigos llamados tensuactivos lípidos y detergentes seguro y lo más importante es que no te quedes como burro frente al piano si es que viene un vendedor de productos químicos y te quiere vender un químico y tú dices uy no yo que chuta pero es que esto no que será no me acuerdo no no por eso es lo que te digo ve te lees estos tres capitulitos en tus momentos de ocio si es que tienes momentos de ocio o si no utilizas los momentos de de el trabajo autónomo que tiene la asignatura asignada para ti unas cuantas horitas ya te digo te conviertes de once mi Dios bien entonces empecemos con esta con este tema chicos el jabón creo que ya les habíamos ya habíamos hablado del jabón en la clase anterior que dimos por final los lípidos pensaría yo que este momento para ti el jabón es la sal sódica de un ácido graso es lo que lees si jabón si profe sal sódica de un ácido graso este es el jabón digamos primitivo el que conocían los egipcios de acuerdo entonces como te pongo ahí es conocido desde hace mucho mucho tiempo atrás de acuerdo y como fue lo que encontraron estos buenos amigos no es cierto el jabón pues recordarás y esto recordarás que hubiera sido tantos años no sino la información que tenemos en medios digitales gráficos actuales es claro que ubicamos a nuestros antepasados 2500 años antes de Cristo no es cierto los egipcios o sea por ahí más o menos que su principal fuente de energía que ellos tenían es quemar cosas quemar madera básicamente no es cierto desde que el hombre inventó el fuego no descubrió el fuego porque no es que lo inventó descubrió el fuego pues resulta de que le encanta quemar cosas quemar muchas muchas cosas dentro de las cuales la madera entonces yo imagino que habrá sucedido alguna vez no es cierto que dentro de las cenizas de una cierta madera que quemaban de acuerdo estas cenizas tenían un pH básico de acuerdo sobre el 7 ellos no lo sabían evidentemente se mezcló estas cenizas de pH básico con la grasa bueno la grasa no es de extrañar desde donde las sacaban de los animales que es lo que te decía en la clase anterior de líquidos tú ubica grasa con la palabra animal listo de acuerdo y pues al mezclar la grasa con las cenizas de carácter básico de esta madera que ahora mismo no recuerdo el nombre la verdad es que ya capaz que ni existe esa especie de árbol no es cierto sacaron algo llamado pasta de lavado que es un jaúm ¿de acuerdo? entonces pasta de lavado ¿cuál es la principal suciedad que nosotros tenemos sobre nuestras prendas de vestir? es la grasa ¿de acuerdo? hay otros componentes que pueden ser ciertos pigmentos no es cierto cuando te revuelcas en la hierba no es cierto en el pasto etcétera bueno tan interesante fue este descubrimiento en la vida de los seres humanos que desde Mesopotamia ya se le consideraba un arte ¿de acuerdo? en lavar cosas limpiar cosas tener esa pasta de lavado para limpiar cosas era todo un arte ¿sí? y podemos ubicar en el siglo XIX pues el estallido de la era industrial definitivamente al proceso Solvay que es la fabricación masiva de hidróxido de sodio ¿no es cierto? y esto definitivamente ¡pum! revoluciona la industria ¡pum! o sea te vuelves loco con este tema de la industria ¿cómo se revoluciona? ¿cierto? toda la industria de la detergencia ¿de acuerdo? no es loco también decir de que todavía nuestros amigos franceses tienen la reputación de que no se bañan y que por eso es lo que tienen tantas lociones y eau de parfum que le llaman ellos ¿de acuerdo? y pues claro siglo XVI siglo XV siglo XVI siglo XVII no había mucho jabón que se diga bañarse era simplemente lanzarse al agua al lago o levantarte de la cama y te pasabas dos trapitos así mojado y tanta cosa ya te digo nuestro mundo cambia a raíz de la era industria siglo XIX cuando ya logramos producir en masa hidróxido de sodio proceso Solvay este caballero Leblanc va a pasar a la historia por esa maravilla ya tenemos grasas que provienen de animales y también tenemos ácidos grasos que provienen de las plantas aceites ¿verdad? por tanto ya podemos fabricar jabón en masa ¿de acuerdo? entonces cuando hablamos de jabón mis queridos amigos y amigas de la química orgánica tenemos que hablar de jabones de tocador jabón de tocador profe ¿qué es eso? el jabón que tienes para tu para tu uso en tu lavabo para lavarte las manos ya es claro pienso yo ahora en el siglo XXI de que no te va o sea bien puedes lavarte las manos con el jabón que utilices para lavar las ollas o con el detergente que pones en la ropa y sí claro pero te destroza las manos te las seca completamente ¿no? ¿no? y no es que sea malo cumple con su función de otra manera ¿no? jabón de tocador también tenemos que hablar de jabones duros o copos de jabón jabones o cremas de afeitar que también son tensuactivos jabones blandos y vamos a ver la diferencia de todos y cada una de ellos ¿de acuerdo? jabones líquidos ¿sí? y pues básicamente estos son los jabones que en la actualidad nosotros tenemos ¿vale? entonces la primera idea que te están haciendo que te está moviendo la cabeza es estos jabones ¿no es cierto? salen de saponificar grasas y o y o aceites grasos ácidos de ácidos grasos la respuesta es sí ¿de acuerdo? es así que te he puesto aquí una tablita ¿no es cierto? de en la actualidad ¿no es cierto? ¿qué es lo que se utiliza para hacer jabón? entonces fíjate tú acá arriba en la parte superior de la tabla que te coloco ¿no? el fuxi me está gustando este color está muy chévere aceite de coco aceite de palma pan, carne, oil y el de palma que es el que nosotros tenemos el beef talou ¿qué es beef talou? ya se me fue el inglés ahorita sí se me fue el inglés déjame déjame preguntarle al traductor beef talou ¿vives carne y talou? uh, no lo sé madre de dios ¿qué pasó con beef talou? oh, jeje ¿te das cuenta? la memoria falla beef talou ¿dónde está? ¿por qué no traduces? go mmm, mmm ¿no? ay uh beef talou beef talou no, pues madre de dios este traductor no sé si tienen por ahí ustedes la traducción de beef talou no, porque mi traducción ya dejó mi traductor dejó de funcionar inge si lo que le traduce dice cebo de ternero cebo de ternero ah la grasa de la vaca sí, porque mi verá ya, píftalo de acuerdo fíjate los principales ¿no? y los más importantes para hacer jabón y aquí nosotros tenemos una potencialidad muy grande en lo que es aceites de palma ¿de acuerdo? aquí está nuestra potencialidad no somos conocidos como como principales productores de coco ¿no es cierto? pero sí de palma ¿de acuerdo? ¿sí? y de de la semilla de la palma el kernel de la palma es donde está pues donde están las las semillas de la palma ¿no? entonces fíjate acá y aquí te dice más o menos la composición de los de los de los de esos que tú encuentras en este aceite de palma y fíjate acá ¿no? palmítico de un 32 al 47% esteárico y aquí el oleico que son los componentes fundamentales fíjate del aceite de palma del cual ya te digo hago hago especial énfasis porque en nuestro país somos productores de aceite de palma los palmicultores es un segmento súper importante de la parte agrícola que tenemos nosotros entonces primero quiero que te ubiques en la cantidad de las materias primas ¿de acuerdo? o sea ¿de dónde salen las materias primas fundamentales para hacer actualmente jabón? ¿de acuerdo? aceite de palma el kernel de la palma ¿sí? el de la vaca el cebo de los torneros ¿verdad? y el aceite de coco verás los orígenes ¿de acuerdo? bien fíjate acá qué interesante esta esta ¿cómo es esto? esta ruedita que te pone acá ¿verdad? del aceite de palma el aceite de coco del kernel y todas esas cosas el 91% caramas el 91% son triglicéridos o sea esas moléculas que eran así como la M del monster hay en sí ¿no? ¿cierto? que es la esterificación aquí mis nudillos representan a la a la molécula de glicerol ¿verdad? y otra cosa que debes verlo por acá interesante ¿no es cierto? fíjate la longitud de las cadenas de átomos de carbono más o menos del 75% ¿verdad? sí más casi el 80% de la longitud de esas cadenas carbonadas están entre 16 y 20 átomos de carbono entonces fíjate el origen coco y palma básicamente ¿no es cierto? porque esto del biftalopo podríamos ponerle por un ladito por ahí ¿no es cierto? sí coco y palma son las principales fuentes naturales para hacer nuestros jabones varios de los jabones que te los mencioné antes ¿de acuerdo? y porque vienen en forma de triglicéridos ¿de acuerdo? la cantidad de triglicéridos que tiene es decir esas M que están por ahí todas juntas ¿de acuerdo? bien y luego piensa en esto la cantidad de átomos de carbono es decir no son moléculas tan grandes pero sí son moléculas de lípidos ¿a qué me refiero con moléculas de lípidos? que tienen esa característica del Head Polar del Head Polar Group el grupo polar y el Non-Polar Tail que es el grupo la cola no polar ¿de acuerdo? primero origen bien segundo la reacción química esta reacción química ¿no es cierto? pues ya la vimos cuando hablamos de los lípidos y es súper sencilla te digo la puedes hacer en tu casa sin ningún problema ¿sí? coges un poco de aceite de palma ¿no es cierto? si quieres tener más triglicéridos porque ya los aceites de palma que nos llegan a nuestra a nuestro hogar ¿verdad? ya son aceites refinados ¿de acuerdo? entonces ¿a qué me refiero con aceites refinados? pues aceites que han pasado por procesos de destilación es decir que ya están separados los componentes ¿vale? pero si quieres hacer este experimento en casa lo puedes hacer sin ningún problema ¿no? es que te coges un poco de aceite de palma pero preferible un poco de manteca de chancho esos que los tres chanchitos la que te venden ahí ¿no es cierto? no colocas en un recipiente metálico que no sea de aluminio ojo ¿sí? un recipiente metálico una ollita de hierro podría te puede ir bien o algo de es inoxidable si tienes por ahí que tu madre ya no utilice ¿de acuerdo? y le colocas si de esto pones una cantidad o una mol como está aquí clarita ¿no es cierto? tienes que meterle tres moles de hidróxido de sodio y tú dirás ay profe ¿y de dónde voy a sacar yo hidróxido de sodio si es una sustancia controlada por el tema de las drogas y ese tipo de cosas ¿no? bueno sí el hidróxido de sodio puro es controlado por el tema de drogas ¿no? pero tú te vas al 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 mi comisariato ay Dios mi comisariato no quiero hacer propaganda de nada sino te vas al supermercado que tienes cerca de tu casa cualquier marca que ésta sea y en los productos de limpieza o desinfectantes te buscas algo llamado sello rojo ¿sí? el sello rojo es hidróxido de sodio prácticamente el 98% solo que viene contaminado con otros químicos como el bicarbonato y esos otros químicos que le acompañan a ese hidróxido de sodio que te venden en un supermercado cercano a tu casa ya no es bueno para las drogas de hecho perder las drogas ¿sí? esta sustancia corrosiva ojo esta sustancia es peligrosa no es una no es no es algo bondadoso ¿de acuerdo? así que si vas a hacer esto en casa pues te pido de que guardes las medidas de seguridad utilices tu equipo de protección personal que llevaste al laboratorio en el mes de diciembre ¿verdad? tus guantes tu bata y tus gafas de laboratorio ¿de acuerdo? porque este hidróxido de sodio que lo utilizamos a veces en casa cuando compramos el hidróxido rojo es para destapar los caños pero el instante en que esa cosa se calienta y forma la solución ¿verdad? es muy corrosivo y te puede causar quemaduras a nivel de tus ojos ¿no es cierto? porque por eso te digo las gafas si quieres utilizar la mascarilla también por los vapores bueno no tiene mucho porque son sólidos pero bueno guantecitos para que no te quemes y preparas una solución agua o sea mezclas por eso está el signo más y menos ¿no? para quien sabe leer química y es lo que están aprendiendo ustedes esto significa de que este hidróxido de sodio está disuelto en el agua más o menos podrías colocarle un deben ser unos 36 a 40 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 gramos de agua ¿verdad? y no sé que te prepares medio litro 500 gramos de agua 4 5 por 4 20 unos 200 gramos de hidróxido de sodio creo que el tarro te venden con 500 gramos un medio tarro un medio tarro de unos 600 mililitros de agua de un medio litro ¿de acuerdo? y eso te va a servir para más o menos unos 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 400 gramos de grasa más o menos ¿no? sí va a decir una librita de grasa entonces disuelves del hidróxido de sodio en agua ¿verdad? con tu equipo de laboratorio se forma la solución y en el recipiente este metálico que te digo que tienes a un ladito ya tu grasa se ha disuelto ¿no es cierto? ya le pones a calentar ¿verdad? y mezclar los dos componentes ¿de acuerdo? pero aquí debes tener cuidado porque fíjate aquí la palabra que pone heat ¿no es cierto? heat calor es decir la grasa se está calentando y ahí le vas a colocar tu solución de hidróxido de sodio entonces no le pongas cuando la grasa esté muy caliente porque te va a saltar toda sino apenitas empieza a a calentarse la grasa y le vas agregando tu solución de hidróxido de sodio y le empiezas a calentar ¿de acuerdo? y empiezas a mover despacito fuego lento no tienes por qué apurarte ¿sí? y por la paulatinamente se va a ir formando esto la sal de sodio de los ácidos de los ácidos grasos y se va a ir liberando glicedolo glicerina ¿de acuerdo? esta sustancia de aquí es insoluble esta sustancia de acá es insoluble totalmente va a empezar a flotar en tu en tu en tu ollita ¿verdad? va a empezar a flotar en tu ollita y esto de aquí pues va a estar mezclado con el agua y con el exceso de hidróxido de sodio ¿de acuerdo? lo que se busca en la reacción es que este componente esté en exceso ¿de acuerdo? por eso más o menos las medidas que te di así a grosso modo ¿no? y vas a ver que esto conforme va pasando el tiempo que no son mucho tiempo yo pienso que una hora de que estés haciendo tu experimento ahí ¿no es cierto? ya lo tienes y tienes ya un jabón este jabón va a ser tan parecido químicamente al jabón azul que te venden para lavar la ropa ¿no? este jabón como es esto no te va a servir para lavarte las manos ni para lavarte el pelo ni para lavarte la cara sino simplemente te va a servir para lavar la ropa pero tú dirás no pues profe ¿cómo me enseñan cosas que ya no se utilizan? ¿cuándo se va a lavar la ropa? ¿no es cierto? si ya no se lava la ropa ahora lo que se utiliza es detergente y pongo en la máquina de lavar salvo que todavía tengas la costumbre de lavar la ropa a mano este jabón es para ti ¿de acuerdo? este jabón es para ti te sirve muy bien ¿de acuerdo? ah ah bueno ah te cuento cómo se purifica este jabón sí cómo se purifica este jabón en la siguiente diapositiva me encantó esta frase del señor Justus von Lidig que señaló que la cantidad de jabón consumida por una nación era una medida precisa de su riqueza y civilización es decir mientras más te lavabas y más jabón tenías pues eres una persona que tenía más dinero dinerito ¿cierto? siglo XIX por supuesto y que eras más civilizado ¿de acuerdo? las personas no civilizadas no se bañaban fíjate tú siglo XIX bien no sé si el nombre de Justus von Lidig les suena les dice algo especialmente la última parte de su de su de su apellido Lidig en alemán ¿no? Lidig si le queremos castellanizar no sé si les dice algo Lidig a ustedes estudiantes de ingeniería química si les dice algo el apellido del señor Lidig ¿no? no les dice nada pues tranquilidad seguro que has escuchado hablar de los refrigerantes que se utilizan en el laboratorio y aquí ponemos refrigerante refrigerante de Lidig de Lidig de Justus von Lidig y aquí lo tienes el tubo refrigerante del señor Lidig ¿de acuerdo? este es el famoso tubo refrigerante del señor Lidig que es un tubo concéntrico por donde circula el agua para enfriar los vapores que salen de los equipos de destilación ¿no? mira ahí los tienes ya tienes varias versiones pero el tubo de Lidig el original y está expuesto en la en la museo de la ciencia de la universidad me parece de ¿cómo se llama esta universidad? se me fue el nombre ahorita mismo de Heidelberg está expuesto me parece que está en el museo de la universidad de Heidelberg el tubo original del señor Lidig ¿de acuerdo? que pues definitivamente si estudias ingeniería esto te debe ser muy muy conocido ¿de acuerdo? ya listo entonces aquí tengo puesto fíjate otra reacción de saponificación en la cual fíjate primero lo que recomienda este autor de la reacción de saponificación si tú eres observador ¿no es cierto? es coger el triglicérido tomar el triglicérido y meterle agua y dices chuta profe pero la grasa y el agua no no se mezclan ¿no? o sea ¿cómo cómo eso? ¿no? yo pienso que aquí la persona que hizo esta diapositiva nos está jugando una una broma a quienes hacemos químicos ¿no? sabemos que esto con esto no se va bien pero si yo considero que el agua tiene propiedades ácidas lo que está ligeramente ácida ¿no? pues yo lo que puedo decir es primero hidrolizo ¿no es cierto? y dejo libres los ácidos grasos ¿verdad? regenerando la glicerina y como segundo paso es me vengo acá y le pongo el hidróxido de sodio y obtengo la sal de sodio más el agua ¿de acuerdo? este podría ser como es esto una 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 buena lectura ¿no? que esto digamos que es una mejora al proceso de saponificación del jabón ¿de acuerdo? primero hidrolizarle al triglicérido separarle los ácidos grasos ¿verdad? como un ácido ¿de acuerdo? y luego esa mezcla pues colocarla en presencia de hidróxido de sodio ¿de acuerdo? este soap que está puesto aquí en inglés este como te decía antes para el experimento si es que lo quieres hacer en casa ¿verdad? pues empieza a flotar porque es insoluble ¿de acuerdo? pero como tú caes en cuenta como todo esto está sucediendo en la misma olla es necesario purificar el jabón ¿vale? y ¿cómo se purifica el jabón? una vez que ya ha ha cesado la formación de la sal insoluble se prepara una solución de cloruro de sodio sal común cloruro de sodio parece una W pero esto es una N ¿no? no irás a copiar un WA y dirás que el profe escribió W no, no esto es cloruro de sodio una solución de cloruro de sodio tan concentrada como la que pusiste inicialmente de hidróxido de sodio de estillo rojo unos 200 gramos por cada 600 gramos de agua más o menos medio litro de agua y le mezclas en tu olla ¿no es cierto? y eso te va a limpiar te va a purificar el jabón ¿de acuerdo? y tienes un buen jabón para lavar la ropa si tú utilizas todavía jabones en en barra para lavar tu ropa ¿de acuerdo? bien esta es la primera reacción la que hablamos ayer esta es la segunda reacción que tiene el paso inicial de la hidrólisis de los triglicéridos y una tercera reacción ¿de acuerdo? es si tú eres observador ¿no es cierto? es colocar la grasa el triglicérido ¿verdad? colocarla en presencia de metanol metanol esto lo vas a encontrar definitivamente ¿no es cierto? esto ya es muy propio del laboratorio esta idea ¿no? o de la parte industrial entonces lo que se está haciendo aquí es fíjate se está rompiendo el triglicérido ¿cómo se exerce el triglicérido? porque encuentro acá la glicerina ¿no? o el glicerol regenerado ¿de acuerdo? y lo que tengo son ésteres más sencillos porque pues este es un ácido al romperse esto esto es un ácido ácido con alcohol se forman ésteres ¿sí? metóxidos que le puedes llamar ¿de acuerdo? o metilésteres ¿sí? metilésteres ¿sí? y es una cosa súper interesante que tú coges el metiléster ¿no es cierto? te colocas en presencia hidroxido de sodio y nuevamente pululum jabón regenerando el metanol ¿de acuerdo? entonces tú dirás a ver profe pero ¿y cuál es la diferencia? ¿no es cierto? si en las tres reacciones se obtiene la sal sódica de un ácido carboxílico pues son los pasos que tú puedes seguir ¿de acuerdo? o directamente con el hidróxido de sodio o hidrólisis previa ácida o pues tras este a ver tras esterificación esterificación sí porque rompes el éster aquí ¿no es cierto? no miento acá le estás rompiendo al éster rompes el éster aquí se regenera el glicerol que tienes acá y se forman otros ésteres que están aquí libres ¿no es cierto? por eso digo transesterificación cambiar de esterificación y están esterificados aquí los ácidos y acá pues tienes que se esterificaron con el metanol cosa interesante esta reacción la primera que tú ves aquí ¿no es cierto? no la segunda si le dividimos aquí en dos la primera parte y la segunda parte de la reacción ¿no es cierto? reacción de transesterificación esta de aquí es la base para la fabricación de biodiesel ¿sí? es la base para la fabricación del biodiesel ¿vale? que de esos proyectos que salen por ahí dice vamos a utilizar las grasas que salen de todas las cocinas que fríen las salchihuevos o las salchipapas ¿verdad? las personas que están en el área de la restauración te podrán dar la razón de que ellos compran las canecas de aceite de palma nosotros las ponen en las traidoras venden ahí sus salchichas sus papas fritas etcétera y van guardando ya no se bota el aceite usado ¿no es cierto? al caño porque eso ya se ve de que es una locura ambiental si no se guarda y pues llegan las personas y se llevan ese aceite ¿de acuerdo? para volverlo a rectificar volverlo a destilar y o para fabricación de biodiesel ¿de acuerdo? un ingeniero químico de nuestra universidad Alejandro Duque fue compañero mío de la universidad él se dedicaba a eso él era palmicultor y pues transesterificaba los los ácidos grasos y fabricaba biodiesel que después vendía para los los pescadores que utilizan lanchas con motores a diésel ¿de acuerdo? bien ¿de acuerdo? o sea no es una industria nueva o sea hablar de biodiesel por trasesterificación de los ácidos grasos ya te digo es conocido desde la mitad del siglo XX ¿de acuerdo? si te llama la atención esto ¿verdad? pues tienes ahí referencias en el aula virtual o pones obtención fabricación de biodiesel y pues vas a tener reacciones como estas ¿de acuerdo? aquí como estoy en el capítulo de tensuactivos y herbicidas y tanta cosa pues siempre llego yo a la parte 2 y vas a obtener así un jabón este jabón que obtienes por perdón este jabón que obtienes por saponificación de grasas es el jabón azul es el jabón para lavar la ropa ¿de acuerdo? y dirás profe pero me puedo lavar las manos con ese jabón sí claro que te puedes lavar y puedo lavar la ropa en la máquina en la lavadora no te voy tan bien y me puedo lavar el pelo digo sí de poder hacerlo puedes pero no debes hacerlo ¿por qué profe? porque es un jabón que cumple muy bien con sus características es decir disuelve las grasas y ya lo voy a explicar en las siguientes diapositivas ¿no? ¿cómo funciona el jabón? nos hemos dado gusto hablando de tres maneras tres caminos por los cuales se puede obtener jabón azul ¿no es cierto? el macho para lavar a partir de ácidos grasos de triglicéridos bien genial espectacular ¿de acuerdo? entonces ¿pero cómo funciona? a ver químicamente cuando yo me lavo las manos o cuando yo lavo la ropa con detergente o jabón o cualquier cosa ¿no es cierto? cuando yo lavo algo ¿cómo es que estas moléculas esquizofrénicas ¿no es cierto? yo les llamo así porque tienen el polar head group ¿no es cierto? que aquí está la sal sódica del ácido ¿no es cierto? el polar head group y el non polar y el non polar tail que está acá ¿no es cierto? este libro le llama lipofílica y la parte hidrofílica yo ya te digo le llamo grupo polar de cabeza y grupo no polar de la cola ¿de acuerdo? ¿cómo es que estas moléculas ¿no es cierto? causan el fenómeno de limpieza ¿la limpieza es un fenómeno químico o es un fenómeno físico? y es aquí donde se juntan para dar respuesta a estas a estas preguntas ¿no es cierto? si limpiar la ropa que está sucia o lavarte las manos ¿es química o es física? ¿y cómo participan estas dos estas moléculas ¿no es cierto? las lipídicas en el proceso es porque primero causan una emulsión en el agua ¿sí? causan una emulsión de grasa en el agua la suciedad fundamentalmente es grasa fundamentalmente sin ser lo único ¿de acuerdo? entonces causan de que esa grasa se disuelve en el agua pero a través de la formación de una emulsión ¿vale? ¿cómo tú te das cuenta que se ha formado una emulsión? sencillísimo si tú has sido observador y si es que en tu casa tienes una piedra para lavar o has visto o qué sé yo a tu vecina o a tu vecino lavando la ropa en piedra o tú mismo lavas la ropa en piedra ¿de acuerdo? pues sacas la prenda de la primero se remoja la ropa ¿no es cierto? está remojada la ropa se le extiende la piedra de lavar y le das con el jabón si tú has sido observador el agua que sale de la piedra de lavar cuando le das con el jabón azul ¿no es cierto? se empieza a hacer blanquecina ¿no es cierto? se empieza a hacer blanquecina y como es esto esa color blanquecino que va tomando el agua ¿de acuerdo? no es por el color del jabón no, por favor tú digas es que mira el agua no ese color blanquecino que va tomando el agua es porque se va formando la emulsión ¿de acuerdo? entonces ahí estás viendo cómo la grasa se está saliendo de tu prenda ¿de acuerdo? en forma de una emulsión hacia el agua que es la que se la va a ir llevando ¿de acuerdo? y la formación de esa emulsión causa una reducción de la tensión superficial del agua reducción de la tensión superficial del agua no sé si es la primera asignatura que les habla de la tensión superficial pensaría que sí con el temor de equivocarme capaz que sí les hablaron de la tensión superficial pues en en otra asignatura capaz que en física no sé pero bueno la tensión superficial del agua es una energía es una energía de superficie claro su nombre lo dice ¿verdad? energía de superficie pongamos aquí en nuestro buscador tensión superficial mira como del agua que maravilla ente ¿de acuerdo? y aquí pues aquí estos gráficos me encantan en internet que se los puede explicar muy bien perfecto mira pensemos en la superficie pensemos en un líquido ¿no es cierto? y en el líquido tú puedes diferenciar dos partes perfectamente la superficie de líquido y el seno de líquido ¿qué es la superficie? todo lo que no es el seno ¿qué es el seno? todo lo que no es la superficie así de sencillo y esto es una capa muy delgada la superficie de líquido es a nivel molecular ¿de acuerdo? en la superficie de líquido las moléculas de líquido están perfectamente alineadas si el líquido no se está moviendo evidentemente pero si está el líquido quieto tú ves la superficie a través de un vaso y le ves así quietito y le ves así planito ¿no es cierto? es porque están las moléculas perfectamente alineadas ¿de acuerdo? el instante en que se alinean esas moléculas de la superficie ¿verdad? genera una energía una energía de cohesión entre esas moléculas ¿vale? y esa energía de cohesión es lo que se conoce como tensión superficial es por eso que los moscos ¿no es cierto? el peso del mosco es como es esto muy inferior a la energía de la superficie del agua fíjate aquí las moléculas como están en la superficie y es por eso que los mosquitos no se hunden y pueden caminar en el agua seguro que los debes haber visto esto esto es de efecto de la tensión superficial de ahí su nombre tensión en la superficie de un líquido ¿vale? muy bien el efecto de la tensión en la superficie de un líquido causa que las gotas de líquido pues sean de forma casi esférica esto de la tensión superficial causa que las gotas de un líquido sean esferas aquí como ves aquí en la en esta foto de esta plantita que han caído unas gotas ¿no es cierto? ¿por qué las gotas son esféricas profe? ¿por qué tienen esa forma? ¿no es cierto? es debido a la tensión superficial ¿de acuerdo? mientras más alta sea la tensión superficial más perfecta va a ser la esfera de un líquido mientras más alta sea la tensión superficial más perfecta es la esfera que forma la gota de un líquido mientras más baja sea la tensión superficial pues la la esfera la esfera es menos perfecta ¿no? entonces verás el líquido que te forma esferas perfectas es el mercurio ¿no? entonces aquí pongamos gotas de mercurio gotas de mercurio eso vamos a ver mi uy no que es pues no eléctrono gotas 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 de mercurio eso mira estas son gotitas de mercurio espero que nunca hayas visto mercurio mercurio regado el otro día se me rompió un termómetro verás te voy a traer un poco de mercurio para que veas aquí estoy chicos ve fíjate aquí tengo un poquito de mercurio no sé si se avance a ver aquí en la cámara ahí está a ver si le ves el mercurio creo que si se ve ¿no? mira la esfera perfecta es porque usted dirá claro el profe está loco ¿cómo es que tiene mercurio en su casa? no pues yo tenía un termómetro de mercurio cuando tuve COVID tenía que tomarme la temperatura dos veces en el día para ver si es que no avanzó pero una de esas y eran esos termómetros medicinales que tenías que hacer así el termómetro para poder tomar y un día la temperatura y un día se me escapó el termómetro de la mano y se me regó el mercurio esta cosa es súper tóxica esta cosa es súper súper tóxica ¿no es cierto? ya se sabe ahora y así que me puse mis guantes y menos mal tenía este como recipiente ¿no es cierto? aquí en casa le puse un tapón como tú podrás ver y conservé el mercurio ¿de acuerdo? fíjate ya no es común ya no es común que tengas entonces lo tengo ahí y digo mira qué bonito el mercurio les enseñaré a mis estudiantes es más seguro el mercurio verlo así en fotos ¿no? entonces claro las gotas de mercurio son esferas perfectas como tú puedes ver aquí porque su tensión superficial es altísima es un líquido todos los líquidos tienen tensión superficial sí todos los líquidos tienen tensión superficial perfecto entonces como la tensión superficial es tan alta tan elevada las gotas son esferas perfectas las de mercurio como tú puedes ver aquí en mi en mi tubo ¿no? vale aquí está la vikipedia ¿no? mira este fue el termómetro que se me rompió de esos medicinales que te venden todavía ¿no? pero bueno menos mal ya me compré claro no es buena idea hacer lo que hace este señor ¿no? coger el mercurio porque o sea mala te vuelves loco o sea mira las esferas de mercurio bueno ya te digo es mejor tenerlo ahí guardadito porque claro esta cosa también emite vapores emana vapores y es peligroso ¿no? ¿de acuerdo? es peligroso tengo que tenerlo ahí para enseñarlo en clase y ya está bien pero el agua también tiene tensión superficial ¿de acuerdo? y fíjate pongamos aquí gotas de agua gotas de agua gotas de aguita y pirim pin pum pum y ahí las tienes entonces claro no es la esfera perfecta chuta pero estas están muy animadas veamos si tenemos una fotografía real de una gota de agua ¿no? que no sea animación porque esta podría ser una muy buena idea fíjate y si esta podría ser una no son esferas perfectas es porque la tensión superficial del agua es menor es menor totalmente ¿no? que la que tiene mercurio pero bueno se asemeja si esta es una buena bueno tú puedes ver cuando te llueve en tu casa como tienes las gotitas de agua que no son son redonditas pero no son perfectas no son esferas perfectas mientras más alta sea la tensión superficial del líquido el líquido moja menos mientras más baja sea la tensión superficial de un líquido el líquido moja más entonces la típica pregunta no sé si bueno cuando yo era niño hacían esa típica pregunta ¿no es cierto? ¿por qué el agua moja y los niños decían ¿por qué es mojada? y yo me quedé con eso ¿no es cierto? ahora se sabe bueno ya lo saben también ustedes les estoy contando ¿no es cierto? de que el agua moja por su tensión superficial ¿de acuerdo? en las telas que nosotros utilizamos en la actualidad en esas fibras sintéticas ¿no es cierto? no sé si has visto alguna vez este fenómeno de que te llueve encima de tu chaqueta de tu impermeable y se te forman las gotitas de agua encima ¿no es cierto? mira así como como ves aquí en las imágenes de la tela ¿de acuerdo? si quieres evitar que eso se moje ¿no es cierto? lo que haces es puedes hacer así en la tela ¿verdad? y se escurre el agua ¿de acuerdo? si se rompe la tensión superficial del agua es decir rompes la esfera el agua se moja ¿de acuerdo? porque o sea la tela se va a mojar se va a impregnar de agua así de sencillo ¿no? entonces pero si está hecho bolitas como ves en la pantalla ¿verdad? y tú le sacudes así y no rompiste la tensión superficial del agua éxito no te mojaste ¿de acuerdo? entonces se combinan estos dos factores ¿sí? de que por eso se llama tenso activo el jabón es una sustancia tenso activa sí ¿por qué? porque modifica la tensión superficial entonces si modifica la tensión superficial por lo general baja la tensión superficial del agua es tenso activo ¿no es cierto? baja la tensión superficial del agua pues no va a formar gotitas ¿no es cierto? por tanto ya va a formar al no formar gotitas va a mojar más ¿vale? y si moja más pues más probabilidad tiene de encontrarse con la suciedad que esté en tu ropa y formar la emulsión que la va a retirar a la grasa de las fibras de tu ropa ¿de acuerdo? ese es ya te digo el como se juntan estas dos palabras emulsión más tensión superficial el tenso activo lo que hace es reducir la tensión superficial del agua perfecto ¿y cómo es esto? cuando se encuentra con la suciedad pues disuelve la grasa y ya está y se va en el agua formando emulsión ¿de acuerdo? entonces la suciedad como te decía por lo general ¿de acuerdo? es una ligera capa de aceite grasa la suciedad ¿no es esto? uy que se me ensució la ropa ¿no es cierto? o que ya he usado ¿sabes qué? me fui a la fiesta y después me quedé a dormir en casa de unos amigos y chuta no me he bañado tres días y ya la ropa ya se para sola ¿no es cierto? o ya huele feo ¿no es cierto? básicamente esas suciedades son grasas son lípidos ¿de acuerdo? por nuestros fluidos propios del cuerpo el sudor que bueno básicamente es agua bueno si sabías de que la composición química del sudor es exactamente igual a la composición química de la orina ¿no? solo que en diferentes concentraciones esto es increíble y se hacen estos ensayos en química ¿no? que se te dice a ver trae una muestra de sudor trae una muestra de orina se le hace el análisis y salen los mismos componentes y dices uy pero ¿cómo? la diferencia está en la concentración ¿de acuerdo? bueno en fin entonces pensemos ¿no es cierto? de que pues vamos a lavar la ropa ¿no? entonces lo primero que sucede es que colocas el detergente o el jabón lo colocas en el agua ¿verdad? y es lo que y esto es lo que sucede fíjate las moléculas del detergente tienen su cabeza polar ¿no es cierto? polar head group y el non polar tail entonces se forman estas como burbujas como estas micelas que te pongo aquí en la presentación ¿no? y alrededor de esto pues tienes el agua las cargas positivas y negativas del agua es un típico fenómeno de suelbatación ¿de acuerdo? esto sucede igual en jabón sólido jabón líquido jabón en polvo cualquiera primero tiene que formarse la micela es decir primero tu jabón o tenso activo tiene que formar lo que se conoce como dispersión coloidal ¿sí? es por eso que si tú has visto en los ciclos de la lavadora de tu casa ¿no es cierto? primero carga el agua y después carga el jabón y le mueve un poquito al inicio para favorecer la formación de la dispersión coloidal ¿de acuerdo? es lo primero que tiene que suceder si no le das tiempo a que se forme la dispersión coloidal no funciona no va a funcionar no va a haber fenómeno de detergencia no se va a lavar nada ¿de acuerdo? es por eso que ¿no es cierto? en pandemia de COVID siempre nos han dicho ve lávate las manos al menos 20 segundos ¿por qué? porque así le das tiempo a que ese jabón ¿no es cierto? forme la dispersión coloidal en tus manos ¿de acuerdo? y las suciedades del COVID ¿vale? que también es con capa de grasa ya te voy a explicar ¿de acuerdo? siempre tienes que darle tiempo y un buen tiempo para los jabones líquidos o los jabones sólidos un 20 segundos o 30 segundos para que se forme la dispersión coloidal vuelvo y repito si no se forma la dispersión coloidal no hay detergencia no hay limpieza ¿de acuerdo? por eso eso cuando tú llegas a la ducha ¿no es cierto? y dices ay que voy a tomar una ducha que genial ¿no es cierto? dices pero es que a mí me da frío profe cuando cierro la llave del agua caliente así que mientras sigue caliente el agua caliente yo cojo el jaboncito y me sigo poniendo ¿no es cierto? y ya de paso ya se sigue higiendo el jabón además de que gastas más agua de la que debes ¿no es cierto? no le das tiempo a que se forme la dispersión coloidal y si no le das tiempo a que se forma la solución coloidal no estás quitándote lo que quieres quitarte del cuerpo ¿y cómo se ve eso? en tus toallas ¿sí? tan sencillo como esto ¿con qué frecuencia debes lavar las toallas de tu baño? ¿no es cierto? si la frecuencia es muy alta es decir tengo que lavar las toallas de mi baño cada semana o las toallas de manos ¿no es cierto? cuando el baño de invitados es muy común ¿no es cierto? bueno antes ahora ya se recién pocos invitados en casa ¿no? uno no se explica por qué ¿no es cierto? si vienes de lavarte las manos ¿por qué la toalla se empieza a ensuciar? si la toalla debería estar limpia ¿no es cierto? si la toalla lo que hace sería quitarte el exceso de agua ¿por qué? porque te lavas rapidito ¡uh! me lavo rapidito y ya está no le diste tiempo a que se forme la solución cloridal toda la sociedad le estás pasando a la toalla igual es en el cuerpo ¿no es cierto? ¿con qué frecuencia lavas la toalla del baño? ¡uh! no sé cada tres días cada cuatro días cada semana ¡mal pues! ahí estás viendo de que no estás haciendo un buen efecto de lavado así de sencillo ¿de acuerdo? fíjate las toallas que tienes en tu baño y dices no es que ya toca lavar las toallas porque ya están medias sucias se supone que sales de la ducha ¿por qué están sucias? si sales limpio no le diste tiempo a que se forme la solución cloridal primer paso formación de la solución cloridal las cabezas polares están hacia afuera y los cuerpos están hacia adentro son como esferitas piensa que son como esferitas ¿no? ¡pum! segundo paso una vez formada la solución cloridal tenemos que darle el tiempo necesario para que las micelas rodeen la suciedad acuérdate que la suciedad también es grasa el coronavirus tiene una capa de grasa ¿de acuerdo? entonces y aquí es donde funcionan la zona lipofílica o los non-poral tails de los lípidos ¿de acuerdo? porque es aquí donde se da la disolución fíjate en mi dibujo si ves que la parte interna de las micelas están como de color amarillito con blanco mira es porque están disolviendo la grasa la grasa se disuelve dentro de las micelas que forma el jabón ¿de acuerdo? la grasa se disuelve ¿verdad? hay que estabilizar las micelas aquí te pone clave es estabilizar la micela y para estabilizar las micelas mucho depende de las cargas que estén alrededor de ella ¿no es cierto? cargas positivas básicamente son las que van a estar alrededor de la micela si la micela tiene carga negativa en su en su cabeza pero si la micela tiene carga positiva en su cabeza alrededor de ella van a estar cargas negativas ¿de acuerdo? y es de esta cosa tan sencilla lo que tú tienes tensoactivos cationicos y tensoactivos aniónicos es decir tensoactivos cuyas cabezas son negativas o tensoactivos cuyas cabezas son positivas ¿de acuerdo? entonces para que esté estable la micela pues no tienes que alterar esas cargas ¿qué puede alterar esas cargas? el pH del agua o la dureza del agua la dureza del agua es un problema definitivamente ¿no? ¿por qué? porque son más cargas positivas fíjate que ya las cabecitas si es que esto fuera jabón que proviene de los ácidos carboxílicos de los ácidos grasos estas carguitas positivas son sodios acuérdate sal de sodio del ácido graso entonces cabezas positivas son sodios ¿vale? pero si el agua es muy dura tú dirás chuta profe agua dura yo te digo ya te conté lo que es el agua dura cuando hablamos de los ay que me pasa en la cabeza cuando hablamos de los indicadores y te hablé del negro de dicromo cuando hablamos de las titulaciones de T.A. para hablar del agua dura cuando hablamos de los polímeros y los polistireno que son los los soportes para las vecinas de intercambio iónico si aquí tienes el agua es muy dura tiene muchos iones calcio y magnesio se produce el fenómeno de coalescencia que es el fenómeno de coalescencia de que se rompen las micelas y al romperse las micelas se riega pues la grasita que estaba disuelta en ellas ¿de acuerdo? entonces es clave y aquí las chicas ¿no es cierto? cuando van a la playa van llevando su carga especial de champús ¿no es cierto? porque el agua de la costa es más dura que el agua de la sierra y has de haber visto ¿no es cierto? de que pues el cabello se pone raro cuando te bañas con agua en la costa por más de que utilices el mismo champú que utilizas aquí en la sierra ¿verdad? el agua se pone el cabello se pone raro y dices no ¿qué pasó? me tengo que poner un tratamiento bueno etcétera ¿de acuerdo? es sencillo porque el agua de la costa es más dura tiene más dureza y por tanto los tensoactivos que tú colocas en tu cabello pues no cumplen con su función ¿de acuerdo? esto es la detergencia muchachos ¿de acuerdo? esto lo hace el jabón que proviene de la saponificación de los ácidos grasos como lo hace el lava que tú utilizas perdón la marca comercial la pasta ¿no es cierto? dura o el acción el lava el acción lo que sea que tú utilizas para lavar tus platos el detergente en polvo que le pones a la ropa el desinfectante de pisos que le pones al suelo ¿de acuerdo? todos son tensoactivos y todos hacen esto ¿de acuerdo? que esta acción de detergencia ¿de acuerdo? fíjate acuérdate incluso la palabra esta acción de detergencia ¿no es cierto? sirva también para la inactivación de microorganismos sobre las superficies es otra cosa sí porque aquí hablo yo de la suciedad como una ligera capa de aceite o de grasa ¿qué es del coronavirus? por tomar el ejemplo actual es una bola de grasa que doble capa lipídica es lo que te decía también ¿no es cierto? que adentro tiene su cadena de RNA para replicarse ¿verdad? pero que por fuera tiene espinitas que son proteínas ¿de acuerdo? entonces ¿por qué es efectivo esta cosa para el coronavirus? está en tus manos o en las superficies lavarte 30 segundos claro evidente ¿por qué? porque fíjate grasa en el COVID y este de aquí va a formarnos ¿cierto? aquí dibujemos otro COVID pin 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 otro COVID aquí ¿no? este se va a disolver en las en los non polar tails en las colas no polares de tu detergente y ve afuera chao bicho así de sencillo esto es detergencia ¿de acuerdo? ya vamos a hablar más adelante de lo que es desinfección ¿a veces la detergencia ayuda en la desinfección? sí un detergente es un desinfectante no necesariamente ¿de acuerdo? ya vamos a hablar de la diferencia ¿de acuerdo? ya vamos a hablar de la diferencia pero que el detergente ayude a la desinfección porque disuelve las grasas y las membranas celulares de las bacterias ¿es grasa? sí o de los virus sí pero como tal son desinfectantes no ¿de acuerdo? un detergente es una cosa que te baja la tensión superficial y disuelve la grasa y causa detergencia ¿cuál es el fenómeno de detergencia? cuando las grasas se disuelven en las micelas que son estabilizadas por las cargas en el agua ¿de acuerdo? estas micelas ¿no es cierto? en el agua están formando la emulsión ¿por qué? porque ya se están llevando aquí adentro la grasa y es por eso que tú ves el agua blanquecina como lechosa cuando si es que de curioso has visto el agua que sale de tu lavadora o en la piedra de lavar yo me acuerdo verle a mi madre ¿no es cierto? ahí lavando la ropa y mamita ¿por qué sale el agua así como lechosa? yo lo recuerdo de niño capaz que tú no la has visto ahora por la por tu por la modernidad que vives ¿no? y es por eso que ya se prohibió a las señoras que laven la ropa en los ríos ¿no es cierto? no pero es que qué bonito qué lindo ¿no es cierto? verles a las cholitas cuencanas lavando la ropa en el río Tomebamba ya sí todo lo que vos quieras ¿no es cierto? pero es una carga brutal de tensuactivos hacia el agua ambiental entonces claro unos metros unos cien metros más debajo ya no tienes vida pues por la presencia de los tensuactivos entonces tú dirás uy profe entonces es malo los tensuactivos en el agua sí no es tan bueno no es tan bueno que nuestra agua tenga tensuactivos no es tan bueno porque baja la tensión superficial y si le baja la tensión superficial baja la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y si baja la cantidad de oxígeno disuelto en el agua ya pues el pescadito se muere porque no tiene que respirar o ya no hay alguitas ni plantitas en el agua ¿no es cierto? uy profe pero entonces ¿y ahora qué hacemos? bueno las ciudades deberían estar equipadas con sistemas de tratamiento de las aguas residuales urbanas ¿de acuerdo? y uno de los principales problemas que tienen las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas es los detergentes lastimosamente son buenos por un lado pero son malos por el otro ¿vale? bien dudas dudas o preguntas porque de aquí ah no creo que ¿cómo estamos de tiempo? una hora de clases ¿qué tal? ¿cómo se sienten? pongan ahí una cara contenta una cara triste un seguimos paramos que se yo o ya pasamos al menti porque si tenemos que hablar de estas cosas ¿no? si no uf esto ya es no yo creo que yo creo que hasta aquí está buena está bien la clase ¿no? pasemos al mentimeter porque imagino yo que ya les empiezan a hacer las preguntas ¿no? echemos ahí mentimeter chicos vamos ahí maestro código 4551-0071 eche preguntas si quieres hacer preguntas dale con toda confianza se las respondemos y ya te digo es que estas son reacciones y son un poquito más esto es más denso de hablar ¿no? ¿cierto? pero como introducción me parece bueno ya lance preguntas le escucho dile ¿cuál es la reacción más fácil de hacer experimentalmente? ¿cuál es la reacción más fácil de hacer experimentalmente de la que nos indicó la primera la primera en la cual vas y te compras el sello rojo en un supermercado te compras una librita de grasa ¿no es cierto? de los tres chanchitos te va muy bien formas la solución ya te digo ojo porque es en caliente pondrás este equipo de laboratorio guantecitos ¿no es cierto? no hará sobrehoyes de aluminio porque el hidróxido de suelo reacciona con el aluminio se echa a perder hierrito enlozado está bueno hierrito orellitas viejas lo siento que ya no utilicen en casa pones a calentar la grasita no esperas que esa cosa esté muy caliente si apenas empieza a disolverse la grasa ya le vas poniendo tu solución de hidróxido de sodio y le vas batiendo ¿no? y mientras eso va sucediendo ya tienes preparada también la solución de cloruro de sodio que es al común en agua cosa que cuando se acabe de formar el jabón ¿verdad? le pones ahí la solución de cloruro de sodio eso va a limpiar todas las trazas de hidróxido de sodio de tu jabón ¿de acuerdo? después separas dejas separar el jabón del agua no sé con un con un filtro puedes hacerlo así como separaste el colorante de tu de tu remolacha ¿no es cierto? pases a agua que la desechas evidentemente bueno no es agua ojo sino es una mezcla de hidróxido de sodio con hidróxido de 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 con cloruro de sodio y agua y glicerina y ya tienes tu jaboncito que lo puedes pasar a un moldecito ¿no es cierto? para que se termine de secar y ya tienes tu jabón azul para lavar la ropa ¿no? no es buena idea lavar la mano con eso ¿no? y te voy a contar por qué después ¿no? ¿cuánto costuría de ser el tratamiento de agua residual verás aquí en el distrito metropolitano de Quito tenemos trece trece plantas de tratamiento biológico de las aguas residuales urbanas si vives en el sur de Quito has escuchado de Quitumbe ahí bueno Quitumbe por la terminal terrestre y por el barrio también ¿no? pero ahí está una grande que son cien metros cúbicos por hora lo que trata esa planta de tratamiento pero ya desde hace varios años está en la IMOP ¿verdad? la planificación para recolectar todas las aguas residuales urbanas de Quito toditas que es de lo que está se está trabajando ahora y llevarlo a una planta que queda cerca de la mitad del mundo se llama el proyecto Vindogona pondrásla en el internet son como son casi cien millones de dólares que es de ese proyecto pero la idea es recolectar todas las aguas del distrito metropolitano porque son unos trece millones de almas que vivimos aquí ¿verdad? y llevarlas por tubos ¿no es cierto? hasta Vindogona y ahí tratarlas para poder esa agua ya tratada descargar al río que son varios ríos Guayabamba Bachangara y tanta cosa ¿no? ya son como cinco años que está en estudio eso se están construyendo los túneles para poder colocar toda esa agua en tubos y llevarlo hasta allá esperemos yo creo que en esta administración municipal va a ser difícil en la siguiente sí ¿cuánto cuesta? buena plata pero es una cosa muy buena para el medio ambiente los franceses se ríen y dicen el agua del París es el agua del pipí o sea evidentemente ¿no es cierto? ya una vez que tratas del agua que sale de las casas ¿no es cierto? en las plantas de tratamiento biológico es una agua que puede pasar tranquilamente a la planta de potabilización y volverla a reyectar a tu ciudad ¿de acuerdo? esto se hace en Europa no es cosa nueva ¿de acuerdo? y eso es lo que se debería hacer Quito ya te digo no cubrimos con las plantas de tratamiento que tenemos Quito me cubre cubre cerca de 100 barrios pero no es suficiente hay que hacer Vindogona esperaría que alguno de ustedes tanque en segundo semestre hasta que llegues a graduarte ¿no es cierto? capaz que ya está funcionando Vindogona para esos años cuatro años más o tres años más esperemos y seas tú uno de los técnicos que trabajen Vindogona pensaría yo ¿cómo se hacen los jabones con glicerina y sirven para lavarse el cuerpo y el cabello? ¡ajá! muy buena pregunta ¿no es cierto? y eso viene en la próxima clase porque los jabones de tocador no solo tienen el tensoactivo sino también tienen sustancias que se llaman re-engrasantes digas chuta profe re-engrasantes ¡claro! es que fíjate jabón de glicerina ¿no es cierto? y sirven para lavarse el cuerpo y el cabello viene en tu tensoactivo en tu shampoo ¿no es cierto? o en tu jabón ¿verdad? el tensoactivo que es lo que te remueve la grasa ¿vale? el tensoactivo no es que piensa dice entra y remueva la grasa nuestros manos tienen grasita ¿de acuerdo? la grasa natural de la piel ¿de acuerdo? entonces el tensoactivo cumple con su función se lleva la grasa pero necesitas del re-engrasante que es lo que viene en glicerina y otras cosas ¿no? ya vamos a ver incluso hasta etiquetas de los productos más comunes y es por eso que la glicerina es como el re-engrasante uno de los componentes es la glicerina viene el tensoactivo que ya no es la sal de sodio del ácido graso porque en esos jabones ya tienes otros químicos otros tensoactivos y sirven para lavarse el pelo a ver incluso si te ha pasado alguna vez le pasó a una de mis familiares que se bañaba y le salían sacudido que será el agua no digo espérate un ratito déjame ver la etiqueta puede ser que tengas alergia a laurisulfato de sodio que ya vamos a ver incluso la molécula que ustedes buscan otro tensoactivo otro jabón que no tenga eso y me cuentas me dice vos serás dermatólogo digo no no soy dermatólogo pero soy químico y entiendo de las moléculas digo hazme caso todo el shampoo y todo el rince que tú utilizas ¿verdad? tiene laurisulfato de sodio no uses laurisulfato de sodio anda y busca en el supermercado algo que no diga laurisulfato de sodio ya encontré que bueno ¿qué tal te fue? ay si es verdad ya no me sale el salpullido no soy dermatólogo pero soy de química esto viene en las clases más adelante ¿no? ¿cuál sería la razón de que el agua de la costa es diferente a la de las sierras debido a la altitud o es por otra cosa? fíjate que el agua dulce ¿no es cierto? que tienes en 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 la costa ¿no es cierto? ha bajado de las montañas ¿no? o sea no hay mucho no hay mucha ciencia que darle en esa parte ¿no es cierto? la tierra es permeable baja de las montañas del hielo del chimborazo del cototá y tanta cosa y va pasando por la tierra ¿de acuerdo? eso causa que la concentración de los iones calcio y magnesio más otras sales sea más elevada no hay ningún misterio en eso ¿de acuerdo? es por eso que el agua de la costa es más dura que el agua de la sierra por lo general ¿de acuerdo? por ejemplo otro ejemplo que tenemos de eso es la y sí claro es debido a la altitud claro la costa es más baja el agua va bajando ¿no? por las montañas y va cargando esos minerales ¿qué te iba a decir? el agua de Wittig es otro ejemplo de aguadura ¿no es cierto? que sale de las faltas de gotopaxi sí y seguro que te has ido a bañar en las piscinas de Wittig por supuesto es una carga de minerales muy grande que tiene por la zona volcánica en la cual se genera y se recoge esa agua ¿no? profe el jabón pertenece al grupo de las emulsiones no el jabón es un tensoactivo que primero se debe formar la micela se estabiliza la micela ¿no es cierto? la micela disuelve la grasa y esa grasa en el jabón ¿no es cierto? forma la emulsión entonces no el jabón es un tensoactivo ¿qué otro método hay para hacer jabones? uy verás ya te digo este es el de las zaponificaciones que se hace en las prácticas de colegio el que yo te sugiero si quieres hacer jabón azul en tu casa haz jabón azul pero no harás mucho y por Dios cuidarás te equipo de protección personal es una relación química vas a trabajar con hidróxido ¿de acuerdo? pero dependiendo de cómo de qué estructura química tenga tu tensoactivo pues tienes ahí los métodos para hacer el jabón ya vamos a ver varias moléculas de varios tensortillos profe no sé si ha visto Kung Fu Panda 2 sí y me gusta mucho Kung Fu Panda la verdad ahí hay una parte donde una gota de agua pasa por las manos de Po y no se rompe ¿es eso posible? sí sí por la velocidad o la forma del golpe ¿no es cierto? sí bueno también pero sí podría ser una gota que le partas ¿no es cierto? imagínate que sea tan rápido el movimiento que sí podría ser posible claro que floten los moscos en el agua también es posible por la tensión superficial son energías son energías que se miden en dinas por centímetros chicos ojo no es despreciable la tensión superficial uy no sé es más cuántas ya me olvidé yo sabía ese dato de memoria cuando era estudiante ingeniería química yo tenía 60 dinas me parece tensión superficial del agua déjame ver el valor tensión superficial del agua veamos en la Wikipedia debe estar seguro qué valor pero o sea no es pequeña veamos tensión superficial del agua en dinas por centímetro se mide esta cosa pero dame un valor aquí está mira agua 72.75 de tensión superficial alcohol eteretílico alcohol etílico 22.75 es por eso que el alcohol apenas te pones en las manos como tienen menos tensión superficial que el agua no se va a formar gotita si no se forme inmediatamente la película ahí lo tienes ¿no? ya ya va a hablar este cállate Siri oye Siri apaga la música yo no sé tengo aquí este parlante del Siri famoso y a veces se pone a hablar solito ya a ver ¿por qué tiene distribución comprar el hidróxido de sodio? es una base ¿de acuerdo? y se utiliza en la síntesis de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ¿de acuerdo? en cocaína y ese tipo de cosas ¿no? y y es por eso que es controlado el uso igual que los ácidos como el ácido clorídico sulfúrico todo porque son los principales son los puntos de entrada para sintetizar drogas entonces tú ¿por qué no nos enseñan a hacer drogas? somos ingenieros químicos ¿no? para hacerlo de Breaking Bad lo más gracioso es que está en los libros en todos los libros que se le dice oye ponte a leerlo ¿cierto? dices no uy qué pereza ¿dónde están las diapos? ahí está simplemente seguir mal lo estoy diciendo la química que se utiliza para hacer las sustancias controladas no es una química de la masa sino es una química que se aprende en la química orgánica en la 1 fundamentalmente sí he visto en los riachuelos que se ve la grasa sí y en mi pensamiento pensaba que era aceite hasta que vi a unas señoras lavando ropa y no es por malas gentes ¿no es cierto señora? no lave la ropa aquí es por los transactivos que se utilizan ¿no es cierto? se ve la grasa fíjate que en ninguno de estos puntos que hablamos de la detergencia es que forme espuma la espuma es un sinónimo de mala detergencia porque la espuma son moléculas de transactivo que no están en el agua así de sencillo y a mí me interesa que la mayor cantidad de moléculas de transactivo estén en el agua para que como esto se me forme la mayor cantidad de micelas que disuelvan la grasa si se me forma espuma el tenso activo está fuera del agua y fuera del agua no hay formación de micelas por tanto no hay detergencia así de sencillo ¿cuál es el jabón sin pH? que puedas tener jabones con pH neutro sí es otra cosa pero que no tengan pH difícil pH neutro sí y son los jabones que son medicados incluso para cuando tienes alguna afección en zonas en zonas íntimas ¿de acuerdo? pH balanceado ¿de acuerdo? que está en el 7 justo por efectos de iones espectadores que están ahí eso aprenden ustedes en análisis clínico cuando les enseñan a preparar soluciones buffer y soluciones tampón ahí aprenden a cómo controlar el pH me han olvidado eso fíjate lo que no se usa sí se se echa a perder porque me enseñaron también a mí eso y ahorita que lo recuerdo dije ahorita no me acordaría mucho tendría que volver a hacer un ejercicio para ver si me acuerdo cómo se hace el balance del pH en esto pero claro esto es un análisis clínico lo recibirás creo que este semestre o el siguiente ¿y esto qué significa? uno que es tan mal genio ya se pusieron tristes no sé qué será esto no puedo dar respuesta porque no no sé leer estos símbolos se acabó el viernes feliz yo estoy satisfecho ha sido casi una hora una hora una hora de corrida de instrucción de contenidos que espero que te haya gustado que hayas aprendido algo ¿no es cierto? y más que nada que te motives a leer los libros nada más no la vikipedia deja la vikipedia para cuando estés conversando con los amigos ¿no? motívate a leer los libros ahí está toda la información ¿qué significa esto? no se le va a tomar una foto para yo me voy a preguntar a la Majo yo vi Majo me hicieron esto esta pregunta ¿qué significa? ya me voy a contar mi hija me quinceañera casi tiene su edad vale mira así un numerito a este disco y a este disco capaz que me están a la mierda yo ni me entero yo aquí riendo de ja 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 y claro ustedes están partidos de la risa en el otro lado en fin me despido que tengan una buena tarde chicos y feliz fin de semana cuídese gracias adiós igualmente muchas gracias igualmente felicidades chaolín chaolín